¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? ¿Quién te ha visto y quién te ve? Hemos pasado del Barça no tiene donde caerse muerto, Negreira, etc. a liberar más del 40% de la masa salarial con la salida de los tres capitanes e ingresar esta misma semana 50 millones de euros solo por el patrocinio de Philips Y ojo, esto es solo el principio Atención a esta noticia bomba de última hora Una fuente deportiva de las más importantes a nivel mundial acaba de informar que Jean Laporta hará oficial en los próximos días una firma con un nuevo patrocinio de Arabia Saudí con un valor de más de 300 millones de euros La misma fuente asegura que este nuevo patrocinio por cierto dueño del Emir de Arabia uno de los hombres más ricos y poderosos del mundo en la actualidad se va a encargar personalmente de la financiación del fichaje de Messi y Neymar por el Barça el próximo mes de junio destrozando de esta manera no solo al PSG sino también a la caverna mediática que tanto ha atacado al Barcelona en estos últimos meses Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!